El juez 22 administrativo de Bogotá le pidió a la alcaldía que suspenda cualquier tipo de intervención que afecte la vegetación del parque Bavaria. La preocupación de los habitantes del sector es que el distrito no acate las órdenes judiciales. Nosotros esperamos que la administración distrital a través de las secretarías encargadas de vigilar el medio ambiente en Bogotá ejerzan ese control y acaten la orden del juez 22 administrativo de la oralidad y no se permita ninguna tala ni deforestación en nuestro pulmón del suroccidente de Bogotá. Si se llega a intervenir este bosque de tal manera que se pierda todo este arbolado, pues indudablemente tendríamos un efecto sobre la salud, no solamente los que estamos cerca al bosque, sino toda la localidad. El predio está ubicado en la localidad de Kennedy, uno de los sectores en los que se registran los picos más altos de contaminación en Bogotá. Los ciudadanos califican el lugar común y los pulmones de la capital. El bosque de Bavaria tenemos alrededor de 25 mil árboles que nos proporcionan toneladas de calidad de aire para la localidad de Kennedy. Yo vivo en el barrio Carvajal, Carvajal es la UPZ con el aire más contaminado del país. Yo creo que sería una catástrofe ambiental, una catástrofe para toda la comunidad. La Secretaría Distrital de Ambiente pidió aclaraciones sobre la intervención, pues en ese lugar están proyectados la realización de dos obras. La Secretaría Distrital de Ambiente, utilizando los términos y los instrumentos establecidos en la ley, presentará algunas observaciones para que se aclaren dos situaciones en específico. Uno que tiene que ver con la construcción de la avenida Atsasia y el segundo, las oportunidades en las cuales se presentan riesgo. Recordemos que la semana pasada se volcaron dos árboles en el mismo predio para poder establecer cómo van a ser las intervenciones y a cargo de quién quedará la responsabilidad en el caso de volcamientos de árboles en esta zona. Por el momento, esa medida cautelar es temporal.